Este sábado de Película se muda a Smallville USA para averiguar por qué Superman se quitó los calzoncillos rojos y nos va a confirmar si es cierto o no que Lois Lane le está pegando. ¡Cuánto! ¡Tiro de verdad! ¡Más tuyo, Reini! De Película, el de sábado a las 10 por Guapa. ¡Suscríbete al canal!